... Yo estoy convencido que lo que son es vendepatria Estoy convencido que lo que están es por alquilar este país Este país no se alquila y no se vende lo que no está en venta Este pueblo recuperó la nación venezolana para ellos mismos Para ellos mismos Y está al frente una persona que no tiene ningún doblez Con intereses extranjeros, ni internos De ningún tipo, ni con compromiso con grupos económicos ¡La patria no se vende! ¡La patria no se vende! ¡La patria no se vende! No le den vuelta al debate No le den vuelta al debate Vamos a debatir sobre lo que ustedes estaban hablando No nos tienen que hablar ahora que si el metro de Valencia No, 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 vamos a hablar de la reserva pues A ver, ¿dónde está la reserva más segura? Vamos a hablarlo, expongan Denle la vuelta a lo que tienen que hablar Y no estén dando ahora excusas O andan en una operación recule Nosotros no, nosotros queremos el debate Por eso lo convocamos al debate Y que haya debate para que el pueblo venezolano Sepa exactamente qué es lo que está pasando No, 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 no Gracias.